Eid Mubarak Saeed, el jamei al muslimin o al muslimat, la tamannau kula u'amu anton bichayr. Barakallahu fiko, shukra. Felicita al Eides de Madrid, que lo paséis muy bien. Felicitación a todos los musulmanes y los árabes del Eid al-Fitr y los 20 años a todo, felicidad y alegría a toda la familia. Hello to all the Muslim people, congratulations for the party for EID. Samar al-Khom, aprovecho para enviar un mensaje a todos los musulmanes españoles, Eid Mubarak Saeed. Feliz fiesta del Eid desde Cádiz para todos los musulmanes. Ruk Laeed a todos, espero que todos ahí habéis pasado un buen ramadán y nada, espero que lo paséis en familia, que disfrutéis mucho. Ay Mubarak a todos los musulmanes, en este mes sagrado, lo felicito a todos, que Dios bendiga a toda la humanidad, que lo que puedo decir de la guerra del Medio Oriente, en Siria, en nuestros países árabes. Esperemos que todo se solucione pronto y voy a llamar a Eid Mubarak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!